La Comisión de Fiscalización de la Asamblea abrió una investigación sobre los reveladores videos de Jorge Glass difundidos por el portal Código de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia La Comisión de la Ciencia de la Ciencia La Comisión de la Ciencia La Comisión de la Ciencia La Comisión de la Ciencia de la Ciencia Arturo Torres, editor del portal que sacó a la luz este video ha dicho estar dispuesto a colaborar con la Fiscalía para que se certifique la veracidad de esta reveladora secuencia En Guayaquil, Carlos Acoto